Entre palmeras y flores preciosas Cante mi canción Del sol al diente y la estrella del alba Nació mi lucero Tropicana, linda mujer Tu mirar quedó grabado en mi corazón Tropicana, diosa de amor Eres tú mi bien, la que inspiro mi canción Tu boquita en flor, quiero besar, loco de amor Sentir palpitar tu corazón muy junto a mí Tropicana, mi adoración En mi corazón hay un amor y es para ti Tropicana, mi adoración Tu boquita en flor, quiero besar, loco de amor Sentir palpitar tu corazón muy junto a mí Tropicana, mi adoración Tropicana, mi adoración En mi corazón hay un amor y es para ti Es para ti Es para ti Tropicana, mi adoración Tropicana, mi adoración Tropicana, mi adoración Tropicana, mi adoración